Las emociones todavía están vivas en este escenario, Green, Bradley, James y McGee Davis en la duela por parte de los de Amarillo y Púrpura contra Force Murray Tras esa trágica partida de Kobe, buscando la posición, viene con el disparo de larga distancia ahí estaba sacando el cañón Green, LeBron va con el desafío, metiéndose dentro de la zona pintada buen trabajo defensivo que le estaban haciendo, recuperación de la América por parte de San Antonio no logra concretar en esa posición de lado mucho, de que la Marcos Aldrich podría salir del equipo pero son rumores, son rumores se hace más fácil un cambio cuando se está una gran exhibición de baloncesto de Damian Lillard hablando de los Lakers que perdieron 127-119 en ese partido emotivo después de un White repartiendo hacia el espigado, Damarco Saldrich se dio vuelta, viene con el disparo, se queda mejor en el rebote a nivel defensivo, administraba bien la esférica de Rosen de Marcos Cousin Alain Ande Más que con Pat Riley Pues yo creo Pues bueno Siga de CarMax También por el el nuevo Cadillac ST6 51-43 es la pizarra El arranque del partido estaba dominando San Antonio pero poco a poco va tomando justamente Tenta Magic contra Celtics Seguido de Heat contra Clippers Cobertura a nivel 7 asistencia, 4 rebotes y 16 puntos Damarco Saldrich Uy, por fin vino a aparecer con una canasta en la pintura La ceja Movimiento tiene que ir bien Interceptando allí el balón Veíamos a De Rosan Bradley viene De Pedgers Only Ediciones de Martes Otra canasta en este periodo que viene registrando La Marcos Saldrich Esa defensa en transición Que hace San Antonio Perdón, que hace Lakers Anthony Davis con el rebote defensivo Lebrón James Busca el apoyo de Bill Otra vez James Encontró la grieta Le cierra el camino Veíamos a Con ese destello de anotaciones afuera del perímetro Errando ese tiro Aldrich con los dos puntos en la zona pintada Utilizando el cristal No logra concretar a Aldrich Mejor en el rebote